Bueno, tiene la palabra el diputado Alubes Bodio. Gracias, Presidente. Bueno, compartimos el espíritu de esta ley desde la defensa de la competencia minorista hasta la protección y fomento de los productores artesanales, regionales y de la agricultura familiar, campesina e indígena. Creo que esta ley propone medidas que vienen a aportar muchísimo a las economías del interior del país, economías que con respecto a los productos que alcanza esta ley han sufrido a través de muchos años una distorsión en lo que es la estructura de la logística del país, productos que viajan más de 2.000 kilómetros para llegar a centros de consumo que se encuentran solamente a 100. Y creo que este proyecto de ley también tiene mucho que aportar en este sentido. Mire, Presidente, las micro, las pequeñas, las medianas empresas son una parte fundamental de nuestro sistema económico en la Argentina. Son una parte fundamental porque la influencia que tienen en materia del trabajo y de la producción, así las coloca dentro de la economía de nuestro país, pero a su vez son uno de los eslabones más débiles de la cadena de producción y de distribución en nuestro país. Eso es por las asimetrías que tienen con las grandes empresas. Gracias a esto se ha desarrollado en nuestro país ya desde hace varios años un conjunto de prácticas abusivas desde los grandes centros de consumo, de venta de los productos que alcanza esta ley con respecto a los productores. Prácticas abusivas que se han visto agravadas ante la situación económica porque cuando baja el consumo, por supuesto que estos abusos al sobrar la oferta se agravan, y que consisten en el traslado de costos propios de los centros de expendio que son trasladados hacia el productor y con mayor vehemencia contra el pequeño y mediano productor. Costos que tienen que ver con costos logísticos que son propios de quien tiene la boca de expendio, con costos con respecto a los plazos para el pago, a los intereses, a la infraestructura. En algunos casos hasta asombraba ver algunos descuentos que se le hacían a pequeños productores con respecto a la reforma de algunos locales de supermercados de conocidas marcas en Argentina. Todas cuestiones que fueron mermando la capacidad de producción de un interior y de unas pymes y de un sector pyme que, como decíamos recién, es de los más importantes de nuestro país, o por lo menos para la economía, por el trabajo y por los números económicos que genera. Por eso es que compartimos los frenos y fomentos que establece esta ley, que los establece como objetivos en donde destacamos el objetivo que establece que esta ley pretende mantener la armonía y el equilibrio entre los operadores económicos en el comercio de estos determinados productos. Y a su vez creemos que los límites que tienen que ver con el estímulo de la competencia, que está plasmado en el artículo 6, cuando nos dice que se prohíbe la exclusión anticompetitiva o el cobro de cánones o comisiones, en los límites a los abusos de la posición dominante, que también están planteados en el artículo 8, cuando prohíbe o establece como plazo máximo de pago para las pequeñas y medianas empresas, que es una actitud distorsiva y abusiva que se ha dado en nuestro país como una práctica común en el comercio, mucho más se ha agravado con el ingreso de productos importados, a donde si faltaba la posibilidad de que un producto de una pyme argentina coloque o acepte plazo de pago, el importador siempre estaba con la posibilidad de otorgar mayores plazos. También compartimos el límite de la prohibición de los débitos unilaterales, que era lo que decíamos recién, estos descuentos por publicidades propias del supermercado o por la reforma de algunas sucursales que se trasladaban, no sólo al proveedor, sino que se trasladaba especialmente a los pequeños proveedores que eran los que no tenían la capacidad de resistencia que puede tener una gran empresa productora de alimentos. La prohibición del cobro de los costos de distribución inversa y de reposición creo que es fundamental y es donde las empresas argentinas o las pymes pierden y mucho. Compartimos absolutamente el artículo 10 cuando establece el compre regional y creemos que la frase que establece como eslogan para poner en las góndolas resume este proyecto que dice compre regional, la diferencia entre un producto importado y uno nacional es un puesto de trabajo. Ojalá este gobierno que hoy termina su mandato hubiera comprendido, hubiera escuchado esta frase. Aceptamos, valoramos y creemos que es fundamental para el funcionamiento de una ley como esta, el artículo 15 cuando establece que las disposiciones son de orden público, porque no hay manera de que una relación tan desigual pueda generarse un trato equitativo si no hay normas supletorias de orden público que se ejercen de manera obligatoria. Y celebramos principalmente con respecto a otras leyes similares, el artículo 19 que establece esa delegación a entidades de defensa colectiva tanto de la producción como del consumo de la facultad de fiscalización. Creemos que esto es fundamental porque uno de los grandes desafíos que enfrenta esta ley en campo, en su ejecución y en su aplicación en cada uno de los rincones del país, son los mismos desafíos que en los que cayó en la trampa de la burocracia la ley de defensa de la competencia, una ley de defensa de la competencia que establecía disposiciones muy valiosas, pero que en el momento de aplicarla en campo tuvieron un fracaso como decía la miembro informante, entre sus fracasos nunca se constituyó la comisión que debía elaborar este proyecto de ley que hoy estamos tratando y que tiene como iniciativa al Congreso de la Nación. También podemos citar otros fracasos con respecto a normativas establecidas ya por la Secretaría de Comercio, como es la resolución 386 de 2015 que establecía el acceso de productos regionales argentinos en las grandes superficies de venta, que evidentemente si estamos tratando este proyecto de ley es porque este programa no tuvo el efecto deseado, así como la defensa de las buenas prácticas comerciales para la micro, pequeña y mediana empresa que establecía la resolución 369 del 2015 también de la Secretaría del Comercio. Por ello es que decimos que el gran desafío de esta ley, al igual que la ley de defensa de la competencia, es el control en ejecución en campo y evaluar sus resultados y por ello valoramos tanto el artículo 19 y esa delegación hacia organismos que sí tienen el compromiso de la defensa sectorial y creo que va a sumar a la eficiencia de la ley. No tenemos mayores observaciones con respecto al articulado, creo que la miembro informante ha trabajado denodadamente para limar algunos de los artículos que hacían que hubiera varios dictámenes. Si tenemos una propuesta o una crítica que es que creemos que en el artículo 8 cuando establece los límites a los abusos de la posición dominante de sus incisos B y F, cuando delega la posibilidad en el mutuo acuerdo o al establecimiento contractual de condiciones, que cuando nosotros establecemos estas excepciones o esta flexibilización al orden público, la verdad que abrimos una puerta en una relación contractual que es absolutamente desigual, que creo que es impropio de una ley que tiene los objetivos con esta ley. Vamos a acompañar, creemos que es una herramienta que va a sumar mucho y seguramente nos faltarán algunos temas más a tocar con respecto a las asimetrías existentes en la producción de nuestro país. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputado.